¿Cuántos días te quedas? Cuatro. ¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido. Podemos hacer lo que tú quieras. ¿Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien, lo que te parece. Vos y yo, Truman y yo, ya sé que preferiría que haya venido con mi prima, doctor. Es mucho más guapa que mi amigo, pero como vino unos días a visitarme, no me lo puedo quitar encima. Él a vos te escucha. Todo lo que vos opinas le parece importante, Tomás. ¿Qué es eso tan importante que has aprendido de mí? Que nunca perdí nada a cambio. ¿Cómo te parece que puede tomar un perro una pérdida, un duelo? Yo tengo dos hijos. Uno se llama Truman. ¿Por qué quieres deshacerte del perro? Me voy de viaje, lejos, y no lo puedo llevar conmigo. Vamos. Nico vive en Ámsterdam. Claro, está estudiando ya, ya te lo conté. No, bueno, no me acordaba, pero ¿qué quieres? ¿Que vayamos allí a comer con él? Me lo propusiste vos. Yo qué sé, Julián. ¿Por qué no te haces una paja? Estás muy nervioso, te va a calmar. Hacete una paja en del baño. ¿Te acordás cómo se hace? Sí. Estos deben estar todo el día fumando marihuana, escuchando música, acogiendo. Qué hijo de puta. Ser joven es lo mejor, ¿no? Todo esto es tu culpa, ¿sabes? Ámsterdam, que esté tan contento. Ah. Salud. Salud. Vine para decirle que no pienso volver. ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Qué aprendiste de mí? Absolutamente nada. No. No.